Bueno, pues hoy estamos aquí y queremos agradecer la visita de la diputada provincial de la Diputación de Cádiz, Isabel Gallardo, que se encuentra aquí con nosotros, que voy a leer todos sus cargos, porque es un poquito complicado, ¿no? Ella es la delegada de Innovación de Municipios Inteligentes y Transformación Digital, es decir, las altas tecnologías. Por lo cual, nuestra concejala que está aquí, Rosa María Naval, que es la concejala de Comunicación, pues se le hizo una petición para que nos echase una mano para temas importantes de apoyo logístico a nuestro municipio en el tema de informática y hoy nos han traído, pues nos han anticipado los Reyes Magos, que serán en enero, pues han venido con una carga bastante importante de ordenadores para nuestro municipio y también les solicitamos un apoyo para un elemento importante que es el Museo Rocijurado, con lo cual, toda la parte que ya quedó soleta después de doce años, que aquello no ha estado funcionando, pues prácticamente los ordenadores que había en el museo estaban muertos, por así entenderlo. Entonces, poner en marcha todo el tema de entradas, de tickets, de aforos, de control, informáticamente, es muy importante, pues ya lo tenemos aquí. Así que, nada, muchísimas gracias a nuestra diputada provincial y, nada, esperemos que sigamos en esta buena armonía de comunicación, que es importante, ¿no? Yo, por mi parte, decir que, bueno, que la gracia es a vosotros, que esta diputación y la delegación que yo regento siempre está comprometida y volcada con todos los municipios, especialmente con aquellos de menos de 20.000 habitantes y muy especialmente con municipios como el vuestro, que tenéis esta implicación. Nosotros somos sensibles a todas las necesidades y nos esforzamos para que estas necesidades, en el momento que son detectadas, pues sean subsanadas lo más pronto posible. En el caso concreto de Chipiona, pues venimos con gran ilusión, como tú bien decías, alcalde, con el tema del símil de los Reyes Magos, pues a traeros dos ordenadores, dos equipos completos, informáticos, como estamos haciendo con todos los municipios de la sierra, pero además sabemos y compartimos ese especial empeño y esa ilusión con ese Museo de Rocío Jurado, ¿no?, que está gestando y que es tan prometedor y tan importante. Y queremos colaborar, como no puede ser de otra manera, desde la Diputación Provincial, con esta ilusión y con este empeño vuestro. Y por eso os traemos también ese granito de arena, esos otros dos equipos informáticos y una impresora, ¿no?, Antonio Galán, para que en la medida de nuestras posibilidades, pues colaboremos, como decía antes, en ese emblema que sabemos que va a hacer para Chipiona y para su ciudadanía. Decir que, bueno, que un abrazo muy fuerte y muy cariñoso a toda la ciudadanía de Chipiona, que siempre nos recibe, como así nos ha recibido esta corporación local, con mucho cariño. Es un placer venir aquí. Muchas gracias. Bueno, pues yo, siguiendo un poco las líneas del señor alcalde, quería agradecer desde la Delegación de Nuevas Tecnologías el compromiso y la colaboración y predisposición que siempre muestra la Diputación Especial, la Diputada Isabel Gallardo, con nuestro departamento. Sabemos de las limitaciones que tenemos y ellos siempre están justo con nosotros para ayudarnos en todo lo posible y aportar, como ha dicho Sobrano de Arena. Nosotros estamos muy agradecidos de esta aportación a nuestro museo, porque es una ilusión y sabemos que después de 11 años en informática son siglos y sabemos de las necesidades que hay para informatizar aquello y ponerlo al día. Por lo tanto, muchísimas gracias Isabel y a todo tu equipo por esta colaboración y por esta aportación que supone tanto para nuestro museo y nuestro departamento.